En este momento no hemos podido hacer el análisis detallado de la sentencia. Hay que leer cada uno de los acápices que contiene la sentencia para ver qué decisiones se van a tomar. Pero lo más importante es que el día de hoy puedo volver con mis hijos a la casa, poder verlos. Eso es lo más importante para mí. ¿En grosso modo sí que dice el documento? Sí, efectivamente eso, de que se hicieron análisis, la judicial hacía un análisis de la atenuante y toma en consideración la teoría de la mujer, hace valer la perspectiva de género. Y por eso hace una atenuación de la pena que había solicitado el Ministerio Público. ¿Qué significa eso? Significa que se toma muy en consideración la condición de mujer y las condiciones en que se dieron los hechos. ¿Prácticamente qué es libertad usted? Estoy, fui sentenciada a 30 días de arresto, pero la pena fue suspendida por la judicial. Entonces, ¿qué es un trámite de ley? Pues que corresponde. En delitos menos graves, pues la judicial tiene facultades para suspender la ejecución de la pena. ¿Qué va a pasar con el caso de su licencia para poder ejercer? Pues de momento no he tenido noticia por parte de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a esa situación, pues estoy esperando y esperaré a ver qué sucede en el trayecto. ¿Puede continuar ejerciendo? De momento sí, de momento sí. ¿En lo de firmar eso ya no? ¿Una vez al menos? Eso no queda claro en la sentencia porque se suspende, establece los 30 días de arresto y establece que se suspende la ejecución de la pena. Ella remite el expediente al juzgado de ejecución. Me imagino que el juzgado de ejecución, con quien es el competente, va a establecer las condiciones de la suspensión. ¿Y cómo habló de la Corte? ¿Qué ha sabido? No he tenido conocimiento, no he tenido conocimiento. Para nada. ¿Dónde va a cumplir los 30 días de arresto? ¿Cómo dice? Los 30 días de arresto, ¿cómo? ¿Dónde lo va a cumplir? Las medidas las va a establecer el juez de ejecución, que es el que le corresponde. La judicial suspendió la pena porque es una facultad que tiene, por ser un delito menos grave y no tener antecedentes penales. Y cumplir requisitos de ley, ¿verdad? Entonces, la suspensión de la pena, la otorga a la judicial y el juez de ejecución va a establecer las condiciones en las que se van a cumplir esa suspensión de ejecución de pena, ya sea con las mismas medidas que tengo impuestas o no sé qué otras medidas que yo considere perdido. ¿Y para esos 30 días, cuándo se cumplen? A partir de mañana empieza a correr. Muchas gracias a todos. ¿Eso tipo de...? ¿Ya se ha dado ese tipo de...? Sí, efectivamente, sí. ¿Fue cuestión de ello o es que usted lo ha ligado? ¿O ya lo decidió? Fue un análisis que realiza la judicial. La judicial realizó ese análisis. Permiso. Bueno, aquí está la sentencia, de donde nuestra compañera ha sido condenada a 30 días de arresto. La judicial dio lugar al beneficio de suspensión de ejecución de pena que la CPH, a través de mi persona, solicitó. Consideramos, y es una victoria al pueblo nicaragüense, el apoyo que nos ha dado a través de ustedes, de que el reconocimiento que se le dio a la doctora por su condición de mujer, hizo que la judicial aplicara una atenuante por condición de género, lo que graduó la pena a un nivel de lo más mínimo, ¿verdad?, que es posible en el artículo, al límite inferior de la pena de un año, imponiéndole los 30 días de arresto y de inmediato suspendiendo el beneficio de la ejecución de la pena. Consideramos, ¿verdad?, que aquí, a pesar de que ella tenga estos 30 días de arresto y no haya sido enviada a prisión, pues es una victoria, a pesar de que este juicio, ¿verdad?, aquí dice que continúa con el envío del caso al juzgués de ejecución de sentencia que compete en este caso. Y, bueno, las valoraciones internas de la prueba, la prueba de cargo y descargo, pues nosotros haremos en CPH el respectivo análisis para estar, ¿verdad?, a través de nuestro medio de este dando... ¿Lo apeló la fiscal? Es que tiene tres días a partir de hoy. Es decir, a partir de la notificación de sentencia, las partes pueden hacer uso de recursos. No sabemos si el Ministerio Público va a apelar, va a iniciar su término aún. Sí, porque se ha visto la hazaña del Ministerio Público. Entonces, en este caso, nosotros vamos a reaccionar, ¿verdad?, a los recursos y a lo que la ley nos permita. Gracias. ¿Dónde está sentencia en contra de la doctora? Bueno, en primer lugar, hay que darle gracias a Dios, agradecerle al pueblo de Nicaragua, a ustedes, los hombres y mujeres de prensa, por todo ese apoyo incondicional que le han brindado al equipo jurídico de CPH. Y definitivamente que estamos contentos, a pesar de que se le dieron los 30 días de arresto, pero hay una suspensión de pena. De tal manera que creemos que es parte del logro que hemos hecho el día de hoy, producto de la presión, ¿verdad? La presión no solo nacional, sino que también la presión internacional ha hecho eco para que estas autoridades ratifiquen tantos abusos que se han venido cometiendo en este Poder Judicial. ¿Sigue manteniendo que es político esto? Porque se decía que es un proceso político, pero ahora que la juez muestra con justicia, clemencia sigue siendo político. Para nosotros hemos sido, claro, este es un juicio político que jamás debió haber sido iniciado, de tal manera que nosotros como defensores tenemos que seguir el proceso, aún con todos los vicios y anomalías que se vinieron dando en este proceso. Escuchábamos las declaraciones de Marcos Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Acá tenemos a la doctora María Oviedo, ya en libertad prácticamente. Únicamente la sentencia fue condenada a 30 días. Fue la reducción máxima que otorgaron a la doctora María Oviedo. Ya escuchábamos las declaraciones de su abogada defensora, Leila Prado, y también de Marcos Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Escuchemos al esposo de la doctora Oviedo. ¿Usted es adecuado esto? Mire, desde el punto de vista jurídico, o sea, siempre está el video, están las tomas, ella no cometió ningún delito, sin embargo, vinieron e impusieron una pena de 30 días de arresto y le suspenden, pues, o sea, la verdad es la cosa que no se hubiera llegado hasta esto, pues, pero bueno, sinceramente, pues, hay un Dios y él es el único que mira, pues, lo que realmente es, pues. Y toda la población que ha visto, pues, el video y la actuación de ella, pues, que no es ninguna responsabilidad como delito para... ¿Pero le sorprendió usted la decisión de la... Tenemos el ambiente que se está viviendo acá en este lugar, la sentencia de la doctora Oviedo, 30 días. Doctora Ionar, ¿qué está sentencia en contra de la doctora? ¿Cómo lo ven ustedes como defensora y de presos políticos y de derechos humanos? Mira, la verdad es que nosotros estamos convencidos de la inocencia de la doctora Oviedo, cualquier sentencia, cualquier argumento que ellos hayan puesto en ella, es inválida. Le damos gracias a Dios porque la doctora Oviedo, pues, está libre. Y bueno, vamos a seguir nosotros gritando que ella es libre y que esté siempre libre y por la libertad completa de ella. Obviamente, pues, no estamos de acuerdo con la sentencia que acaba de dar la doctora, pues, pero lo bueno es que está libre. Escuchamos parte de las declaraciones de los abogados que se han venido a solidarizar con la abogada María Oviedo. Acá también la tenemos conversando con parte de las personas que han venido el día de hoy a felicitarla por su valentía de enfrentar este proceso judicial. Tienen a la doctora María Oviedo el día de hoy ya completamente en libertad. ¡Suscríbete al canal! La doctora había sido encontrada culpable por el delito de obstrucción de funciones, pero ahora la tenemos acá ya en libertad. Las personas se han acercado a felicitarla, los periodistas, los defensores de derechos humanos, otros abogados de presos políticos, han venido hasta acá a felicitar a la doctora Oviedo, reexpresar su solidaridad y respaldo. Ahí tienen todos los funcionarios. ¡Gracias! 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 Tienen a la doctora Oviedo con una sonrisa en su rostro. Una lucha permanente. ¿Quiénes somos? CPDH. Justicia. Defender derechos es un derecho. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Bravo la CPDH! Tienen también, aparte de movimientos políticos que han venido a felicitar, que han venido a solidarizarse con la doctora María Oviedo el día de hoy, acá en los juzgados capitalinos. Ya se están retirando del lugar los funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de acá, en las afueras de los juzgados de Managua. Doña Violeta, doña Violeta, ¿fue justa la judiciaria al aplicar? Absolutamente, si lo que ha sido injusto es haberla detenido. Si aquí estamos, esto muestra que hay la discrecionalidad absoluta de un poder judicial que está al servicio de la dictadura. La doctora Oviedo no debió haber sido detenida ni un solo día. Así es que lo único que se ha logrado es que se aplique lo correcto en este caso. Y así tenemos que seguir luchando por cada uno de los presos políticos que están todavía en las mazmorras del régimen. No tenemos que dar ni un paso atrás. Tenemos que estar clarísimos que solo la unidad se la fuerza. Superemos los personalismos, las mezquindades, los arribismos. Esta es la hora de la verdad. Ya Ortega está debilitado y lo que necesitamos para terminar este estrecho de la lucha es poner a Nicaragua por encima de nuestros intereses particulares. Suya, en esta sentencia de la Corte Suprema, de la judicial, ¿cómo deja ahora la doctora Oviedo? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo que ella explica, verdad, es que hubo una consideración y que entonces queda libre. Sin embargo, pues nosotros denunciamos, denunciamos lo viciado de todo este proceso desde el inicio a fin. Ella fue violentada por los miembros de la Policía Nacional y ella reacciona en defensa propia. Y más bien resulta que ella es ahora la que está siendo criminalizada. Nuestro repudio a esta campaña de criminalización, de acoso, de asedio en contra de las defensoras de manera particular. Se ha ensañado además con las defensoras mujeres a quienes irrespetan y acosan de múltiples maneras el régimen. Y el día de hoy lo que prueba también es que cuando denunciamos, cuando nos unimos, cuando protestamos, sí podemos, sí podemos lograr los objetivos de justicia y logramos que en esta ocasión ella fuera liberada. Escuchamos las declaraciones de Suyema, una presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Con esta información nos despedimos y les recordamos que se puede informar a través de nuestras plataformas digitales en actualidad con Dino Andino.